Lennox, atención, arranca los competidores, retrasa en la partida Sher de Blaine, se queda en la última colocación, salta rápidamente Yodel A. Wu a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, el ejemplar Joe D. Bayo se acomoda en el segundo, junto a él aparece el ejemplar N. Tengen, luego intenta meterse en la pelea por el centro Max Cowsway junto al número 8 Lennox y trata de recubrarse a Sher de Blaine, que está último, solamente cinco cuerpos del primer lugar, domina Yodel A. Wu, ataca por fuera N. Tengen, se le acomoda solamente medio cuerpo, en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Joe D. Bayo, en el cuarto por el centro Max Cowsway, más atrás aparece el ejemplar Lennox, mientras que Sher de Blaine está en la última colocación, se defiende en punta Joe D. A. Wu con Edgar Salles, lo presiona N. Tengen con Lionel Reyes, está solamente un cuerpo, en el tercero mejora Joe D. Bayo, en el cuarto por fuera hace lo propio Lennox, más atrás intenta meterse Sher de Blaine y han dejado el cinco, Max Cowsway en el último lugar, 46-4 para la media milla, Joe D. A. Wu está en punta, ataca N. Tengen por la parte externa, se le coloca solamente medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercero Lennox, en el cuarto se queda Joe D. Bayo, en el quinto Sher de Blaine, mientras que el cinco Max Cowsway sigue en el último lugar, se defiende Joe D. A. Wu, insiste N. Tengen que trata de acosarlo, por la parte externa está medio cuerpo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, se defiende el dos, Joe D. A. Wu en punta, N. Tengen sigue insistiendo por la parte central de la cancha, está en el segundo, trata de escaparse Joe D. A. Wu con Edgar Zayas, saca ventaja de tres cuerpos y no puede perder, muy fácil, les va a ganar galopando el número dos con el puertorriqueño Edgar Zayas, el líder de la estadística, ganó Joe D. A. Wu, segundo N. Tengen, tercero para Sher de Blaine, cuarto para el ejemplar Max Cowsway. ¡Gracias!